queridos bienvenidos a otro blog de oh my heaven esta vez desde los emiratos vamos a hablar de los supermercados a los que vienen los locales en su día a día a comprar los precios de los productos las diferencias que tienen aquí los supermercados y los de mi origen que es un supermercado de españa a ver qué tal que se cuece por aquí que se vende por aquí estamos muy excited porque es un país halal en el que podemos comprar de todo sin cocinarnos estos ingredientes vamos a ello esta es la zona de los bebés johnson pampers si habéis crecido con mbc seguramente habéis visto esta marca que es pampers de hecho en marroco se la llama pampers no pañales los fans de indoni los fans de los vídeos instantáneos que el que me está haciendo el vídeo ahora mismo es el fan número uno este paquete por ejemplo contiene cinco sobres o cinco paquetitos para preparar que tu estudios instantáneos nadie es una marca muy famosa le oriente medio pero a ella que le encanta indoni que es esta marca mira chicken curry tu favorita cuesta alrededor de tres euros el paquete de cinco la verdad que muy bien diferentes sabores desde champiñones verduras angostinos queso con tomate pollo pollo con curry sabores de todo tipo y mirad el pastillo está lleno de sabores de formas de colores es increíble porque aquí te puedes encontrar una opción enorme de videos instantáneos mientras que en españa en el mercado una por ejemplo sólo hay una muy chiquitita y es literalmente así casi no hay variedad mientras que aquí puedes encontrar hasta con sabor a bufay a que sabría eso tienes curiosidad ya me lo imaginaba algo que me llama la atención es que las cantidades que se venden en los paquetes son abismales son súper grandes ya esto pues pesa un montón creo que el arroz pesa más que yo la gente aquí compra en cantidades grandes me imagino que harán la compra pues una vez al mes no esto que tiene que durar un mes entero porque o más más de un mes aquí me recuerda mucho a estados unidos porque se lleva también las cosas en envases muy grandes y en cambio tailandia es al revés cositas pequeñitas y por ejemplo en tailandia es imposible ver un paquetazo de arroz así todo es muy pequeño que desazúcar bueno la cantidad de bring girls que hay en este supermercado es espectacular tenemos desde hot and spice barbecue pepperoni pizza pepperoni extrajos queso parmesano y vivienda negra que eso mi favorita por supuesto y a la que no le gusta viajar con qué chup aquí ponerse gordo no es una opción es la edición passport de viajero y te hace viajar esto ya si te quieres ir a grecia el pino ajo esto ya es si te quieres ir a nueva york no te molestes en poderte tu casa porque ya con pingas te puedes ir hasta el fin del mundo esto es para ir a donde italia mamma mia que delicia pero que me estás contando pero si parece un bote de mermelada enorme con cheese balls boletas de queso o la invitación de los chetos yo contigo no puedo ver una película porque es que tú lo acabarías en 5 minutos tortillas chips patatas sin grasa una cantidad y variedad de chetos inimaginable en la vida me esperaba ver tanta variedad de chetos tenemos crunchy chetos con lima limón chetos twist de chetos puffs chetos estamos en el país de los chetos literalmente todo esto me recuerda space tune cuando veíamos el canal de los niños pequeños y salía de estos anuncios pegaban ganas de comértelo entero mi sueño siendo cuando tenía cinco años y veía space tune mi sueño supremo era tener una habitación llena de patatas de estas de patatuelas de chetos y estar ahí en plantos feliz comiendo como un gordo pero mirad mirad qué grande es este chetos sticks como si no fuera suficiente aquí hay más chetos porque una fiesta de cumpleaños esto que oye bastante bien bueno cambio los tamaños de los envases del aceite me parece más pequeños aquí porque en españa se venden también todos los bidones grandes y hablando de aceite ya que estamos sufriendo una crisis de aceite de girasol vamos a ver los precios aquí en los emiratos por ejemplo un aceite de girasol de cuánto es esto un bote chiquitito que por cierto parte detergente bueno ya lo hemos encontrado es un litro y medio y cuesta 25 con 95 derham que son 7 euros la verdad que me parece excesivamente caro porque esto cuando te va a durar si eres una persona que cocina mucho con fritos y cocinas con aceite de girasol la verdad que la compra te sale caro bueno y una de las partes favoritas de pib y yo son las salsas me encanta la variedad es que yo por ejemplo en españa cuando estoy en el súper no veo mucha variedad de salsas de las que me gustan pero aquí como estamos en un país árabe lo bueno es que mezclan cosas de asia cosas de europa de india y se puede ver de todo vamos a ver qué tenemos por aquí mayonesa picante como no pensando que aquí hay millones de trabajadores de india pakistán pues se nota esa influencia de hecho algo curioso nor es una marca muy famosa en los países árabes sé que está en españa también pero está como es como una marca secundaria pero en los países árabes si no tienes nor en casa pues qué estás haciendo con tu vida bueno que hay salsas que no he visto en mi vida una salsa italiana que parece un zumo de melocotón hay de todo aquí bueno ya para los fans de los pepinardos aquí tenéis pedazos pepinos son grandes comparado con españa son gigantes no te atreves a abrir este bote y beber el agua 3 euros 50 pero tampoco me parece tan caro porque los pepinos en españa se ronda su precio por ahí no 2 con algo 3 euros es lo que suele costar como no más indomie por si el otro la sección que hemos visto anteriormente era insuficiente aquí tenemos más no sepáis como que comen mucho nubel también chines no del cómo sería este supermercado perfecto contando no en mercadona españa lo que hemos visto en tailandia y en otros países y aquí porque en cada supermercado cada país es como que hay algo nuevo que mola pero luego faltan cosas que dices yo creo que sería una combinación entre los productos que hay aquí con los del mercadona y que sea todo jalal ojalá bueno a partir de ahora estamos en la sección donde podemos perder así que igual perdemos el vuelo para los chocolateros los golosos los dulzones a los que les encanta el azúcar y la vida en sabores exóticos tenemos toda combinación de chocolates ricos en este pasillo no sé no me juzguéis me encanta el azúcar vale como cuando veía en visit con mi madre y salían los anuncios estos botes eran espectaculares de nestlé y cuando los teníamos en casa estaban llenos de hilos para coser agujas porque te ríes que sepáis que en mi casa nunca ha faltado de esto pero aquí está lleno de chocolate en mi casa está estaba lleno de hilos un saludo a mi madre y a la decir para todas las madres del mundo que guardáis hilos en chocolate en cajas de galletas y chocolates pero mi duda siempre me he preguntado cuando se llegaron a comer esos chocolates porque yo nunca los he comido llevan años esas cajas en casa yo creo que antes de que naciera comentar en este vídeo todas esas víctimas que habéis vivido esto en casa y las que no pues viviremos todo el trauma y vosotros seréis felices para siempre bueno algo que me ha llamado especialmente la atención es que aquí el chicle se vende pues en sus formatos normales y en formato de la pasta de dientes babel gom que te apetece comerte un chicle con sabor a cereza simplemente haces así como una pasta de dientes hay que apretar bastante hay que pasarle la rueda de nuestro coche encima para que salga el chicle veis babel gom pero es curioso que se venda en este formato luego esto que no sé muy bien si son gelatinas pero si tiene pinta de que sean gelatinas mirad qué cookies esto cuesta 6,65 no 14,50 definitivamente son gelatinas el kitkat aquí cuesta 2,60 y eso equivale a unos 80 céntimos más o menos es más barato que en españa no españa cuánto suele costar un euro con algo ahora con la inflación que nada ha subido más pero 80 centímetros con sabor avellana a salido mejor que el del anuncio ha salido mejor que el del anuncio y además más me acaba de ver un amo ahí ha pasado así como vamos a hacer una carrera el que gane antes a la cámara una dos oye la sección de los zumitos mirad qué baratos son este zumito de manzana cuesta 1,50 que vienen a ser 40 de acentiemos más o menos y este es igual pero más grande 2,45 ni un euro no llega al euro todavía mirad qué cookies hay de sabor mango frutas del bosque piña manzanita naranja lo que quieráis también tienen mojito limón limón con hierbabuena es un mojito halen halen que está teniendo esa palabra no llega la boca mike frutas guaba guaba guayaba 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 guau como estamos en un país árabe hay infinidad de tipos de dátiles mirad desde el dátil este premium grande hasta el dátil más chiquitito y duro de esos que son pequeños botes de dátiles llenos de dátiles jajaja que valga la redundancia Es espectacular Hay hasta crema de dátiles, salsa de dátiles Sirope de dátiles Imagínate esto en las tortitas por la mañana Cuando vayas a desayunar Sirope de dátiles Mermelada de dátiles Pasar un ramadán aquí tiene que ser espectacular Porque ese algo que no te va a faltar nunca es el dátil Estás tu sección favorita Me encanta porque huele a limpio Huele a lavadoras A infinidad de pulcridad Chir Es la marca con la que hemos crecido en Marruecos Todos los veranos lavábamos la ropa con esto Y me sorprende que también esté aquí Yo pensaba que solamente era en Marruecos Es mi mentalidad de niña pequeña Pero está Chir y otra también muy famosa en Marruecos Que se llama Homo Por favor, sed sinceros Poned en los comentarios si vosotros también os suena Esta rima que decíamos de pequeño Nunca las he escuchado No, pero es graciosa ¿Cómo? Si no, ya te he escuchado A la primera hizo gracia En la piscina Pues no, hombre Nadie me quiere Adoptada Pero, pero, pero Antes de que digas nada Quiero que la gente disfrute de esta sonrisita Mira qué sonrisa Si esto no te alegra el día Ya está Renuncia a la felicidad ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Me lo como vivo No queremos echarle aquí bolota No, 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 no ¿No era así? No era así Luego soy yo el raro Homo, Chid, Ariel Las marcas más llevaderas aquí Persil no me suena nada Sí Países árabes Es la primera vez que la veo Productos como Fairey, Ariel Vaya, que tienen pues de todo un poco Pero no he visto una cosa Que se llame marca blanca, eh ¿Te has fijado? Es verdad Solo hay marcas Ah, bueno, ya la he encontrado Tiene pinta de marca blanca, ¿no? Este es mi detergente ya favorito para abellas Seguro que sale la abella perfecta Je, je, je ¿Ah, esto es solo para abellas? No, es para ropa negra Pero porque la mayoría de las abellas son de color negro Acabamos este vídeo Y esta serie de los poquitos vídeos que hemos hecho en los Emiratos Volveremos pronto a este país porque los tiene encantados Para mostrar más curiosidades Más cosas guays Que os van a llamar infinitamente la atención Nos vemos en el próximo vlog de Home Heaven Hasta pronto Si te ha gustado este vídeo aquí te dejo el último que he subido No olvides darle a like Y suscríbete si te ha gustado este vídeo Porque pronto vendrán vídeos como este O incluso mejores Nos vemos en el próximo vlog de Home Heaven Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!